Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra cante al Señor. Canten al Señor, bendigan su nombre, celebren día a día su victoria. Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Propaguen su grandeza en las naciones, sus maravillas entre los pueblos. El Señor es grande y digno de alabanza, majestad y esplendor en su presencia. Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Que se alegre en los cielos y la tierra, que resuene el mar y cuanto lo llena. Que exulten los campos con todos sus frutos, que aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor viene a gobernar la tierra. Con justicia, el Señor, aleluya, 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 aleluya. Con justicia, el mundo reinará. Y a las naciones, con fidelidad, hoy nos ha nacido el Salvador. Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. 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 Gracias.